Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen de telenovela. ¡Suscríbete! Como ustedes me lo pidieron, porque me lo estaban pidiendo demasiado y como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de una telenovela, una serie o como le quieran decir, Kali's Mashup. Así que empecemos para que este resumen no se haga tan largo. ¡Suscríbete! La historia comienza con Kali, una muchachita que soñaba con ser artista. Bueno, para ser exactos, quería ser pianista. La cosa es que por obra del destino, su papá se choca con una de las profesoras del Conservatorio Alegro, el conservatorio más importante de música. En ese choque, él estaba escuchando una de las presentaciones de Kali y la profesora queda encantada y por supuesto la invita a ser parte del conservatorio, o por lo menos a luchar por una beca. Kali llega al conservatorio y la profe ya había hablado de ella por todos los pasillos. Bueno, tenía que abrir su bocota. Pero esto hace que algunos alumnos no la vean de buena forma. Pero ya, eso no es lo importante. La siguiente escena es lo que decide el futuro de Kali. Donde la profesora, habrá cadabra, o así no se apellida, pero sigamos. Le aconseja que no puede escuchar cualquier tipo de música, si no puede ser expulsada. Aquí no puedes escuchar cualquier tipo de música, ¿sí? ¿Qué tiene de malo? Te pueden expulsar por escuchar algo así. Está súper bien porque el reggaetón es diabólico. Luego de esa advertencia, nuestra amiga Kali le entra por un oído y le sale por el otro. Porque se puso a combinar música e hizo un mashup que hasta lo sube en una página que convenientemente escuchaban todos los chicos de esa ciudad. Pero ella, muy pero muy inteligente, dice esto. Un momento, y si en el conservatorio se enteran de que hago esta música, esto tiene que ser un secreto. Ah, bueno, pero ya siendo secreto, vamos a seguir escuchando a Mika. A todo esto, Kali se está empezando a interesar en el vecino, Dante, hermano de su mejor amiga, Tina. Por otro lado, Gloria, la más talentosa del conservatorio hasta el momento, pues le tiene un poco de envidia por su talento. Algo me dice que ella le hará pasar malos momentos. Y sí, su primera maldad es invitar a Kali a una fiesta y hacer que se disfrace. Kali, pero en serio, ¿un dinosaurio? Hay tantos otros disfraces. La profe, enterada de lo que Gloria le hizo a Kali, las pone a tocar juntas para un ejercicio. Entre otras cosas, Dante le confiesa a Kali que está enamorada de Mika por la música que hace. Ah, no, 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 falsa alarma, era todo sueño. La cosa es que la presentación de la chica salió un desastre. Una buena noticia para Kali es que queda seleccionada para competir por el premio revelación. Bueno, si ella gana, pues gana la beca para que pueda seguir estudiando ahí. Kali se entera que Dante sí está interesado en Mika por un video que le manda. Al colegio llega un nuevo alumno, Andy, y Gloria queda encantada con él, pero él está más interesado en Lucy. Otra que queda enamorada es Olivia, pero de Dante. Pobre Kali, su otra mejor amiga. Encima, Dante convierte a Olivia en la nueva vocalista del grupo, pero no la aceptan porque canta súper mal. Kali empieza a tener problemas en uno de los conciertos para obtener la beca, ya que Gloria le cambió las partituras. Pero igual al final le dejan dar el examen. Por otro lado, Dante se enamora de su manager, Lisa. Se hacen novios y toda la cosa, y encima le dedica una canción. No, pues Kali sigue perdiendo. A Kali le va mucho peor. Sus canciones como Mika eran muy populares, y en eso Tina se entera que Kali es Mika. Y se arma la pelea. Lo único bueno que le pasa es que le sale un pretendiente. Pianista también. Él se llama Pablo. Y Dante como que se pone un poquito celoso. Igual no pasa nada, así que no se emocionen. Ella no acepta ser su novia. A todo esto, Kali y Mika siguen siendo muy populares, tanto que Dante la quiere conocer. Entonces Tina y Kali producen un video musical para que él la conozca. Ya quisiera yo a su edad haber tenido toda esa producción. Pero alto, alto, paren todo. Se viene la escena más importante. Hasta el momento, ¿no? El amor entre Dante y Kali, plasmado en un beso. Yo dije todo eso. ¿Qué me está pasando? Bueno, le da un beso pensando que era Lisa, así que a Kali no le gusta y se va corriendo y llorando porque la confundió y tanta cosa. Y no saben lo que va a pasar ahora. Bueno, tal vez sí lo saben porque vieron la serie. Aparece Sofie Morandi. Sí, Sofie Morandi aparece haciéndose pasar por Mika porque está enamoradísima de Dante. Otra vez le salió competencia a Kali. ¿En serio? Igual cálmense porque la desenmascaran frente a todos por no poder cantar en vivo. Después de tantos capítulos entre trampas de Gloria, Kali ocultando su identidad y los celos de Lisa. Por fin Dante le pide a Kali que sea su novia. Pero, 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 pero se entera que ella es Mika365. Y está enojadísimo. No se tendría que enojar porque siempre la quiso conocer y ahora que la conoce se enoja. ¿Really Dante? ¿Really? Pero como Kali no tiene tiempo para esas cosas de amores porque ella está en la final del premio revelación. Donde se muestra a todo el público como Mika365. Y por supuesto se arregla con Dante. ¿Qué creían? ¿Que se iba a quedar sola? Nada que ver. Además, gana el concurso. Bueno, la verdad eso no, no, no. No se sabe porque ahí se termina la temporada. Y la primera temporada nos deja con la duda. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los sapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca de las curiosidades de Isabela Castillo. Que lo voy a dejar por aquí. Así que vayan a verlo. Y llegó la hora de los saluditos. Un saludo para .moregacha07. Primera, te amo. Muchas gracias por ser la primera. Un saludo también para Diana Ávila. Hola Tefa, últimamente estoy viendo muchos tus videos porque son geniales. Te deseo lo mejor y que crezcas mucho aquí en YouTube. Muchísimas gracias. El tercer saludo va para Amelia Sánchez. Tefa, te amo. Sos la mejor, bellísima. Muchísimas gracias. Ay, qué lindos. El siguiente saludo va para Ophelia de SC.Piña Cuevas. Amo tus videos. Qué linda, gracias, gracias. Otro saludito para Verma B. Bautista. Amo tus videos. Gracias por comentar. Y el último saludo va para JeremyY2008XD Tequilero. Yo también. No se olviden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook y todos esos links van a estar aquí abajo en la caja de información. Conmigo será. Hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao. As you ever fail. Are you listening? Damn.